Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. En el Instituto Mexicano de la Porcicultura y la Opormex destacaron que en 2024 se cumplen seis años de colaboración con las autoridades danesas en favor de una porcicultura más sostenible. Acompáñanos a leer la entrevista completa en Porcicultura.com. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la USMIF en México revisó las implicaciones que podría traer para la industria cárnica la reforma al poder judicial, principalmente en aspectos económicos y comerciales. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. La Opormex y la AMEC expresaron su desacuerdo luego de que diputados aprobaran una reserva que limitaría las importaciones de maíz transgénico para la nutrición animal a grano quebrado. Los representantes de ambos organismos advirtieron que esta medida afectaría la actividad pecuaria y el suministro de carne nacional. La planta Sahet de Quequén recibió la visita de la Sociedad Productora de Proteína Animal Chilena, AgroSuper, con la finalidad de intercambiar experiencias y conocimientos sobre la optimización de los procesos enfocados en garantizar la seguridad alimentaria. La Federación de la Oficina Agrícola de Estados Unidos reportó que sus porcicultores enfrentaron pérdidas cercanas a los 31 dólares por cerdo comercializado en 2023. Expertos del organismo lo atribuyeron al aumento en los gastos operativos y los precios del alimento balanceado. Gracias por acompañarnos en la breve del sector porcícola. Ahora ya están bien informados. Que pasen excelente fin de semana.